Hola, ¿cómo están? Estoy aquí con un nuevo juego llamado Las Locas Asesinas Psicópatas del Barrio O mejor conocido como Doki Doki Literatura Club ¿Y por qué voy a jugar esto? Bueno, a petición de Testixai, mi amigo, él me dijo que quería verme a jugar esto Así que voy a jugar a este jueguito bastante apropiado para los niños, ¿sí? ¿Cómo no? Introduce mi nombre, Antonio Y sí, así me llamo Bueno, es uno de mis dos nombres, pero es el que voy a utilizar Es el que voy a utilizar para el juego No puedo hacer voz de mujer, así que voy a tener que utilizar mi voz normal El juego está traducido al español, pero no es una traducción oficial Es una traducción hecha por fans O sea que puede que algunas cosas estén mal traducidas o mal puestas Veo a una molesta chica corriendo hacia mí desde lejos Agitando los brazos en el aire como si fuera totalmente ajena a cualquier atención que pudiera atraer hacia sí misma Esa chica es Sayori, mi vecina, y buena amiga desde que éramos niños Ya sabes, el tipo de amiga que nunca te verías haciendo hoy Pero funciona porque ustedes se conocen desde hace mucho tiempo Solíamos caminar a la escuela juntos en días como este Pero a partir de la secundaria ella se quedaba más dormida más y más frecuentemente Y yo me cansaba de esperar Pero si ella va a perseguirme así, casi me siento mejor huyendo Sin embargo, solo suspiro y me paro frente al... Frente a la carretera o a la banqueta Al paso de los patones dejando que Sayori me alcance ¡Nyaaah! Tal vez me he quedado dormida Pero esta vez te atropeé Tal vez, pero solo porque decidí detenerme y de esperarte ¡Eh! Es... Dices eso como si pensaras en ignorarme Eso es gracero, Antonio O sea, me hace raro porque yo me llamo así Bueno, si la gente te mira por actuar a raro Entonces no quiero que piensen que somos pareja o algo así Bien, bien Pero de todas formas, me esperaste Supongo que no puede ser malo aunque quieras ¿Cómo digas, Sayori? Jeje Cruzamos la calle juntos y nos dirigimos a la escuela A medida que nos acercamos, las calles se llenan cada vez más Con otros estudiantes haciendo su viaje diario Por cierto, Antonio ¿Ya has decidido un club para unirte? ¿Un club? Yo te lo dije Realmente no estoy interesado en unirme a ningún club Y tampoco he estado buscando Básicamente, este... Bueno, después les digo Porque el chiste todavía no aplica Eh, eso no es verdad Me dijiste que te unirías a un club este año ¿Lo hice? Estoy seguro de que es posible que lo haya hecho En una de nuestras muchas conversaciones en las que le sigo la corriente O sea, ¿qué pésimos amigos somos? ¿O ella qué insistente es? Una de dos A Sayori le gusta preocuparse un poco por mí Cuando estoy perfectamente contento con ser un chico promedio Mientras gasto mi tiempo libre en juegos y anime Lo que yo hago, solo que yo no soy promedio Intento no ser promedio Intento destacar un poco más que solo ser promedio Estaba hablando acerca de cómo me preocupa que no aprendas a socializar O tener alguna habilidad antes de la universidad Tu felicidad es realmente importante para mí, ¿sabes? Y sé que eres feliz ahora Pero moriría con solo pensar que te convertirías en un nini En unos pocos años porque no estás acostumbrado al mundo real Confías en mí, ¿sí? No me hagas seguir preocupándome por ti Bien, bien Voy a ver algunos clubs y eso te hace feliz Pero no prometo nada Al menos prometeme que intentarás un poco Sí, supongo que prometo eso ¡Yay! Porque me dejó ceremoniada por una chica tan despreocupada Más que eso, me sorprende que incluso me haya permitido ceder a ella Supongo que verla preocuparse tanto por mí me da ganas de tranquilizarla un poco Incluso se exagera todo lo que tiene adentro de su cabeza El día escolar fue tan común como siempre Y se acabó antes de que me diera cuenta Hombre, normalmente cuando es tan común como siempre No se tarda tan poquito Se tarda un montón Porque como es tan monotón Te aburres Y se te hace el tiempo más largo Después de empacar mis cosas Miro expresivamente a la pared buscando un gramo de motivación Clubs Sayori quiere que cheque algunos clubs Creo que no tengo más remedio que comenzar con el club de anime Que original, ¿eh? Hola Sayori Sayori, debes haber entrado al salón de clases mientras yo estaba distraído Miro a mi alrededor y me doy cuenta de que soy el único que queda en el aula Pensé que podías aparte saliendo del aula Pero te vi sentado aquí Así que entre Honestamente eres peor que yo Algunas veces estoy impresionada No tienes que esperarme así Si esto te hará llegar tarde a tu club Bueno, pensé que tal vez necesitabas un poco de aliento Así que pensé Ya sabes ¿Qué cosa? Bueno, ¿a qué podías venir a mi club? Sayori ¿Sí? No hay manera de que vaya a tu club ¡Eh, grosero! Sayori es vicepresidente del club de literatura No es que fuera consciente de que ella tenía algún interés en la literatura De hecho, estoy seguro de que ella solo lo hizo porque pensó que sería divertido ayudar a comenzar un club Como ella fue la primera a mostrar interés después de la que propuso el club Heredó el título vicepresidenta De hecho, esto me interesa en la literatura es incluso menor Sí, voy al club de anime Sí, voy al club de anime Damos, por favor ¿Por qué te importa tanto, de todos modos? Bueno ¿Cómo que le conté ayer al club que te haría un nuevo miembro? Y Natsuki hizo pastelillos y eso No hagas promesas que no puedes cumplir No puedo decir si Sayori es realmente una cabeza hueca O si ella es tan astuta como para haber planeado todo esto Dejes que por un lado suspiro Como este Bien, voy a pasar por un pastelito ¿Está bien? Sí, vamos Y así hoy marca el día en que vendí mi alma por un pastelito Hombre, pues muy equivocado no estabas, eh Abrumado sigo a Sayori por la escuela y el piso de arriba Una sección de la escuela que rara vez visito Generalmente utilizada para clases y actividades de tercer año Sayori llena de energía abre la puerta del aula Chicas, el nuevo miembro está aquí Te lo dije, no me llames nuevo miembro Eh, miro alrededor de la habitación Bienvenido al club de literatura Es un placer conocerte Sayori siempre dice buenas cosas de ti ¿En serio? ¿Trajiste un chico? Qué manera de matar la atmósfera Ah, Antonio, qué buena sorpresa Bienvenido al club Eh, todas las palabras se me escapan en esta situación Este club Está lleno de chicas increíblemente lindas Ya está, ya... Ya modo simp Tan temprano O sea, todavía no ha cenado y ya estás en modo simp Espérate, modo sundere ¿Qué estás mirando? Si quieres decir algo, dilo Lo siento Natsuki La chica con actitud agria Cuyo nombre aparentemente es Natsuki Es una que no reconozco Su pequeña figura me hace pensar Que probablemente es de primer año Ella es quien hizo los pastelillos De acuerdo a Sayori Puedes ignorarla cuando se pone de mal humor Sayori dice esa voz baja Ah, perdón Puedes ignorarla si se pone de mal humor Luego se vuelve hacia las otras chicas De todas formas Esta es Natsuki siempre llena de energía Y esta es Yori Yori La más lista del club Y la más alta por lo que veo No digas eso Yori, quien parece comparablemente más madura y tímida Parece tener dificultades para mantenerse al día con personas como Sayori y Natsuki Bueno, es un placer conocerlas a ambas Y parece que ya conoces a Mónica, ¿verdad? Así es Es sin al verte de nuevo, Antonio Mónica sonríe dulcemente Nos conocemos Bueno, rara vez hablamos Pero estábamos en la misma clase el año pasado Mónica era probablemente la chica más popular de la clase Inteligente Hermosa Atlética Básicamente completamente fuera de mi alcance Yo creo que por esa razón el prota Mejor no les digo porque sería spoiler Aunque algunos de ustedes ya lo habrán jugado Entonces sonriéndome tan genuinamente se siente un poco Sí, es genial Mónica Siéntate, Antonio Hicimos cierto para ti en la mesa Para que te pueda sentar junto a mí o a Mónica Iré por los pastelillos Eh, yo los hice Yo voy por ellos Perdón, me emociono un poco Entonces, ¿y si también hago el té? Las chicas tienen algunos escritorios puestos para formar una mesa Como Sayori mencionó Se ha ampliado para que haya un espacio al lado de Mónica Y un espacio al lado del Sayori Natsuki y Yuri caminan hacia la esquina de la habitación Donde Natsuki toma una bandeja envuelta Y Yuri abre el armario Aún incómodo Toma asiento al lado de Sayori Natsuki regresa con orgullo a la mesa Con la bandeja en la mano Bien, ¿están listos? ¡Tadá! Ay, no lo leí, pero era una expresión y... ¡Qué cara de tonta! Natsuki se levanta el papel de aluminio de la bandeja Para revelar una docena de pastelillos blancos y esponjosos Decorados para que parezcan pequeños felinos Los bigotes están dibujados con glaseado Y pequeños trozos de chocolate Se utilizaron para hacer orejas ¡Qué rico! ¡Qué lindo! No tenía ni idea de que fueras tan buen horneando, Natsuki Bueno, ya sabes Solo apúrense y tomen uno Sayori tome uno primero, luego a Monika y... La sigo ¡Es... ¡Esperdicioso! Sayori habla con la boca llena Y ha logrado ponerse glaseado en la cara Bueno, al menos lo dije bien Y de la manera correcta Giro el pastelero con todos los lados Buscando el mejor ángulo para tomar un bocado Natsuki está callada No puedo evitar notar su mirada furtiva en mi dirección Básicamente de Si no le das mi aprobación te voy a partir el cuello en dos Pero si le das mi aprobación solamente te lo voy a acariciar Y luego te golpea porque soy muy tímida ¡Vaca! ¿Está esperando a que lo muerda? Finalmente lo hago El gaseado es dulce y lleno de sabor Me pregunto si lo hizo por su cuenta Está muy bueno Gracias Natsuki No he escuchado esto en alguna parte antes Los haya hecho para ti o algo así Eh, creí que técnicamente lo hiciste Sayori dijo Bueno, tal vez Pero no para ti Tú sabes, para ti ¡Tonto! ¡Ay! Muy bien, muy bien Ya me quedó claro que eres imbécil Renuncio a la extraña lógica de Natsuki Y descarto la conversación Yori regresa a la mesa cargando un juego de té Ella coloca cuidadosamente una taza de té Enfrente de cada uno de nosotros Antes de colocar la tetera al lado de la bandeja de pastelillos Es que, les digo algo No me gustan para nada las ni los zunderes Si lo digo en serio Muy pocas veces me ha agradado un zundere Por ejemplo, Castiel Este a veces me agrada Y a veces me cae muy mal ¿Guardan un juego de té completo en este salón de clases? No te preocupes Los profesores nos dieron permiso De todas formas Una taza de té no ayuda a disfrutar más un buen libro Bueno, supongo No te intimides Yuri solo está tratando de impresionarte ¿Esa no es? Insultada Yuri mira hacia otro lado Esa no es mi intención, ¿sabes? Te creo Bueno, el té y la lectura pueden no ser un pasatiempo para mí Pero al menos disfruto del té Sí, sobre todo la lectura Ay, perdón Me, le salté el diálogo Yuri sonríe débilmente en alivio, digo yo Mónica levanta una ceja y luego me sonríe Así que ¿Qué te hizo considerar el club de literatura? Mmm Esa pregunta me asustó Algo me dice que no debo decirle a Mónica Que fui prácticamente arrastrada aquí por Sayori Bueno, no me he unido a ningún club Y Sayori se ve realmente feliz aquí, así que Está bien, no te avergüences Haremos que te sientas como en casa, ¿vale? Como presidenta del club de literatura Es mi trabajo hacer el club divertido y emocionante para todos Mónica, estoy sorprendido ¿Cómo es que decidiste comenzar tu propio club? Probablemente podrías ser miembro de la junta de alguno de los clubes más importantes ¿No eras la líder del club de debate el año pasado? Bueno, ya sabes Para ser honesta no puedo soportar toda la política en torno a los principales clubs Se siente como nada más que discutir sobre el presupuesto y la publicidad Y cómo prepararse para los eventos Prefiero tomar algo que personalmente disfruto y hacer algo especial con él Y se alienta a otros a entrar en la literatura Entonces estoy cumpliendo ese sueño Realmente Mónica es una gran líder Yuri también asiente de acuerdo Entonces me sorprende que todavía no haya más personas en el club Debe ser difícil comenzar uno nuevo Podrías ponerlo de esa manera No hay muchas personas que están muy interesadas en poner todo el esfuerzo para comenzar algo nuevo Especialmente cuando es algo que no llama tu atención como la literatura Tienes que esforzarte para convencer a la gente de que es divertido y que vale la pena Pero hace que los eventos escolares como el festival sean mucho más importantes Estoy segura de que todos podemos hacer crecer este club antes de graduarnos ¿No es así chicas? ¡Sí! Haremos lo mejor Lo sabes Todas con entusiasmo están de acuerdo Estas chicas están diferentes, todas interesadas en el mismo objetivo Mónica debe haber trabajado muy duro solo para encontrar estas tres Tal vez es por eso que todas estaban tan encantadas con la idea de un nuevo miembro uniéndose Aunque todavía no sé si puedo seguir el ritmo de su entusiasmo por la literatura Así que Antonio, ¿qué tipo de cosas te gusta leer? Bueno, teniendo en cuenta lo poco que he leído estos últimos años Realmente no tengo una buena manera de responder eso Manga Di algo más, no sé Murmuro en voz baja medio en broma De repente la cabeza de Natsuki se levanta en mi dirección Parece que quiere decir algo, pero se queda callada No lees mucho, supongo Bueno, eso puede cambiar ¿Qué estoy diciendo? Hablé sin pensar después de ver la triste sonrisa de Yuri De todas formas, ¿qué hay de ti, Yuri? Bueno, veamos Yuri traza el borde de su taza de té con su dedo Elegante Mis libros son generalmente novelas que constituyen mundos de fantasía profundos y complejos El nivel de creatividad y artesanía detrás de ellas es increíble para mí Y contar una buena historia en un mundo tan extraño es igualmente impresionante Os estoy poniendo acento de única y diferente Yuri continúa claramente apasionado por su lectura Pero ha sido tan reservada y tímida desde el momento en que entré Pero es obvio por la forma en que sus ojos brillan que encuentra su comodidad en el mundo de los libros No en las personas Pero ya sabes, me gustan muchas cosas Las historias con profundos elementos psicológicos generalmente me surmejan también No es sorprendente como un escritor pueda aprovecharse tan deliberadamente de tu propia falta de imaginación De todos modos, he estado leyendo mucho horror últimamente Vaya, qué coincidencia, ¿no? Yo también Ah, leí un libro de terror alguna vez Yo no estoy leyendo un libro de terror Estoy jugando un juego de terror Digo desesperadamente eso Con lo que me puedo identificar a un nivel mínimo A este ritmo Yuri podrá estar teniendo una conversación con una roca Y sí Lo bueno es que el prota es consciente de que es tonto O sea, hasta se burla de su propia tonteza Básicamente los protas que a mí me gustan Que son tontos y lo aceptan Y que intentan por lo menos mejorar en algo Pero tal vez lo hace por la chica Pero por lo menos intenta mejorar De verdad, no me hubiera esperado eso, eso Yuri Para alguien tan gentil como tú Creo que podrías decir eso Pero así una historia me hace pensar O me lleva a otro mundo Entonces realmente no puedo dejarlo El horror surrealista a menudo tiene mucho éxito En cambiar la forma de mirar al mundo Aunque solo sea por un breve momento Odio el horror ¿Por qué? Bueno, yo solo porque soy distinta Yo no quiero ser igual que tú Bueno, ya Los ojos de Natsuki se vuelven hacia mí Por una fracción de segundo No importa Es cierto Usualmente te gusta escribir cosas lindas ¿No es así? Vaya, comparación de su personalidad Pues imagino que sí ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Dejaste un trozo de papel en la última reunión del club Parecía que estabas trabajando en un poema En un poema llamado ¡No lo digas en voz alta! Y regrésalo Bien, bien Estos pastelillos, tus poemas Todo lo que seas tan lindo como tú Sayori se siente detrás de Natsuki Y pone su mano sobre sus hombros Pensé que iba a ser sobre sus pechos Esto ya se volvió Yuri No soy linda Natsuki, ¿escribes tus propios poemas? No, menso La roca lo hace Bueno, supongo que a veces ¿Por qué te importa? Creo que es impresionante ¿Por qué no los compartes algún día? ¡No! Natsuki desvía la mirada No te gustarían Ah, ¿aún no eres escritora confiada? Entiendo lo que Natsuki siente Compartir ese nivel de escritor toma más que seguridad La verdadera forma de escribir es Escribir para ti mismo Debes estar dispuesto a abrirte a tus lectores Exponiendo tus vulnerabilidades Y mostrando incluso los alcances más profundos de tu corazón ¿Tienes experiencia escribiendo también, Yuri? Quizás si compartes parte de tu trabajo Puedes dar un ejemplo Y ayudar a Natsuki a sentirse lo suficientemente Cómoda Como para compartir El de ella Tenías que abrir la boca, Yuri Supongo que es lo mismo para Yuri Oh, quería leer los poemas de todos Nos sentamos en silencio por un momento Muy bien Tengo una idea, chicos O sea, me pongo hasta en situación y todo Aplaudo y todo Natsuki y Yuri miran con curiosidad a Mónica Vayamos todos a casa Y, ay, perdón Se me abrió algo que no quería abrir Y escribamos un poema Entonces, la próxima vez que nos veamos Todo lo compartiremos entre todos De esa forma, todos estaremos a la par ¡Sí, hagámoslo! Además, ahora que tenemos un nuevo miembro Creo que nos ayudará a todos a sentirnos un poco más cómodos Y fortalecer el vínculo del club ¿No es así, Antonio? Mónica me sonríe cálidamente una vez más ¡Ups! Upsidupsi Se me fue el diálogo Espera Antonio Para poder pasar cada día con estas hermosas chicas Esto ya pueden deletrearlo como Como Squirrel sin my pet O Simp O también persona Que le encanta derrochar su dinero Para pasar tiempo con alguien del sexo opuesto O bueno, también aplica para los gays, ¿eh? Bien Ya lo decidí, entonces Mónica, el club de literatura Los ojos de la chica se iluminan ¡Sí, estoy tan feliz! Bueno, ahora ya me salió la voz de mujer Entre comillas Sayori me rodea con sus brazos saltando de arriba abajo ¡Hey! Realmente me asustaste por un momento Si realmente solo hubieras venido por los pastelillos Estaría muy enojada Hombre, pues sí, la verdad es que Ahora sí entiendo mejor la decisión del prota Excepto por lo último que dijo de Pasarte un poco con esas chicas Mejor que te interese un poco la literatura No lo sé, pero las chicas A ver, no tiene nada de malo que te guste a alguien Pero si solamente es por eso Pues mejor no Pero si es por esto Pues a lo mejor Y si de Yo descaradamente me comí sus pastelillos Cuando ni siquiera me uní al club todavía Entonces Eso lo hace oficial Bienvenido al club Del infierno Digo, de literatura Gracias, supongo Bien, todo el mundo Creo que con eso podemos finalizar oficialmente La reunión de hoy Con una buena nota Recuerden la tarea de esta noche Escribir un poema para traer a la próxima reunión Para que todos podamos compartir Mónica me mira una vez más Antonio, quiero ver cómo te expresas Eje Sí Realmente puedo impresionar a la estrella de la clase Mónica Con mis mediocres habilidades de escritura Ya siento la ansiedad creciendo dentro de mí Mientras tanto las chicas continúan charlando Mientras Yuri y Natsuki limpian la comida Ey, Antonio Ya que estamos aquí ¿Quieres caminar juntos a casa? Es cierto Sayori y yo nunca volvimos a casa juntos Porque siempre se quedaba después de la escuela para ir a los clubs Claro Ya Con eso las dos nos volvimos a casa Y nos dirigimos a casa Y sí Estaba pensando en las chicas estas Realmente estaré feliz de pasar todos los días después de la escuela En un club de literatura Quise tener la oportunidad de acercarme a una de ellas Muy bien Ahora aproveché las circunstancias Y estoy seguro de que la buena suerte me encontrara Y supongo que esto comienza con escribir un poema Hasta anoche Es momento de escribir un poema Elige las palabras que a tu miembro favorito le gustaran Algo pasará con quien le guste tu poema más Este es el tip que les doy para cada una de las chicas Las cosas emocionales les gustan más a Sayori Las cosas lindas Así kawaii Kawaii Muy buenas Las cosas bonitas son para Natsuki Y las palabras complejas son para Yuri O sea que melancolía Menso Es para ella Universo Emoción Ah Es que yo quiero hacer la ruta de Sayori Juntos Animar Suicidio Le gusta esta Clímax No Manta No Retrato Hoy leí retraso A ver Encanto Que más No sé Dolor Lastimado Tristeza Cicatrices Cicatrices No esta le gusta Arcoiris No Agonizante No me equivoqué Ira Me equivoqué No que le gustaban las emociones a esta mensa Cascada Nubes Vértigo Verano Corazón Aterrador Reservado Alegría Doki Doki Muerte Compras Desorientado Incontrolable Incapaz Desorden Kawaii Cinta Fresa Muerte Piruleta Música Vivido Infinito Azúcar Vibrante Color Tragedia Amigos Amor Depresión Y si Sayori dio muchos saltos Así que es para Sayori Y lo voy a dejar hasta aquí Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video